Lo bueno es que tuvierais, digamos, ese plan, que lo llevárais adelante y que hubiera una mezcla, porque habéis tenido de todo, pero principalmente, por ejemplo, de jugadores. Habéis tenido una mezcla de gente de fuera buena, porque normalmente la gente que, digo yo, que se compra un club, me dice, vamos a traer a Furana, a Mengano, que parece que esto... Pero luego, por lo Bajini, habéis ido teniendo la otra rama de la cantera. Es decir, coño, traemos a buenos jugadores. Claro que hemos tenido a Palermo, a no sé quién, a Crayo Viano, a Riquelme, a Forlán, Marcosena, que a partir de Marcosena en la selección española empezó a funcionar. Y ahora tenéis todavía uno que ha sido uno de mis héroes, Santi. No, Albiol todavía. Ah, Albiol, ah, en aquel momento. Un ejemplo en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Albiol, Bruno Soriano, Cazorla, Santi Cazorla. Caldevila. Caterreina, Caldevila, otro extraordinario. Hemos tenido... Pero no solo habéis querido traer, como dar un impulso a través de los jugadores buenos que había, que podíais acceder a él, sino también a la cantera. Yo creo que es algo que es... Desde el principio, nosotros hicimos... Este equipo no tenía dónde entrenar. Iba a entrenar a un campo prestado de una fábrica que había aquí antes que se llamaba Circonio. Y otro día tal, entraban aquí mismo. Iban de un lado a otro siempre buscando. Y mi obsesión fue desde el primer momento buscar un campo de entrenamiento, que lo hicimos, yo creo que al año siguiente ya teníamos el campo de entrenamiento. Teníamos allí un chaletito que ahí es donde se duchan y eso lo hemos querido mantener como un símbolo del tal. Y allí había en Maset, que aquí llaman Maset, pues allí se duchaban todos los días y... No, pero por lo menos teníamos nuestro campo propio, nuestras duchas y a partir de ahí hemos crecido en la ciudad deportiva, que hemos apostado mucho, mucho por la cantera. La cantera siempre habéis jugado un poco con ese equilibrio, digamos, entre lo que es el mundo de la empresa, ¿no? El mundo de la empresa puro, de una empresa que esto no deja de ser una empresa, pero también la parte deportiva. Sí, esto es tan singular, el fútbol es tan singular, que a lo mejor lo que prevés en tu empresa, a lo mejor en el fútbol es más... Sí, pero aquí yo veo la única diferencia entre esto, yo veo que yo soy el propietario y ejecutivo y mando en Pamesa, pero yo aquí soy un ejecutivo, pero el propietario, yo no me considero el propietario del Villarreal. El propietario del Villarreal son los 18.000, 20.000, 30.000 aficionados que son amarillos, eso realmente, yo tengo que ser un buen gestor. Pero lo haces con bondad, porque en el fondo eso es tuyo, esto es... Sí, sí, pero con los sentimientos de todo el mundo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, que lo que estamos intentando hacer, ejercer, ejecutar bien ejecutado, buscar un equilibrio económico, que con la bajada también lo que yo busqué fue un equilibrio, yo vendí cosas de mi patrimonio propio y lo capitalizamos aquí, lo que había en deudas y tal, se capitalizó y hoy pues el Villarreal es un club saneado, no tiene deudas y juega el presupuesto de lo que tiene, que es bastante alto, para lo que es Villarreal es muy alto, será el quinto o sexto presupuesto de España o séptimo, estamos ahí, pero buscando siempre el equilibrio. ¿A quién querías parecerte? ¿A nadie? No, no, no. Has sido casi, casi auto... Nosotros queríamos parecernos a nosotros, a lo que hicimos, la idea de crecer por arriba y por abajo y llegar a un punto que es donde hoy estamos, en que hemos fichado jugadores grandes, pero ahora cada vez fichamos menos y cada vez nos salen más. Nosotros somos un equipo que hablamos de la cantera, pero en el equipo juegan 5, 6, 7, de cada vez que juegan los 11 que salen, 5, 6 y 7 son de la cantera. Y hemos jugado este año dos o tres partidos con todos nacionales, nosotros lo decimos y lo hacemos, porque una cosa es decir, voy a apuntar con la cantera y luego no ponerlos, hay que ponerlos. No, 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 eso es, seríais ir en contra vuestra. ¿Este club todavía os queda algo por hacer? ¿Queréis algo todavía en el futuro, todavía mejorar lo que tenéis? ¿Todavía estáis seguros de que lo podéis mejorar? Hombre, es muy difícil en fútbol. Es muy difícil, o sea, todo el mundo dice, el Villarreal necesita un título. El título lo tenéis cada año estando en primera división. Estando, esta situación yo lo he puesto por aquí, el mayor título es lo que estáis haciendo. Yo creo que el título es estar el año que viene otra vez en primera, que tenemos 36 puntos y estamos a 5 de tener la seguridad que el año que viene volveremos a estar. Si estamos en Europa la primera, pues, si estamos en la Europa League, pues, y si no, pues, lo importante, la obligación nuestra, el que nos da de comer, es estar el año que viene en la primera división española, que es muy, muy, muy complicado. Me la pones a bote pronto, me hablas de la Copa de Europa. Esos movimientos de Superliga, ¿tú cómo los ves? Yo no lo veo bien, yo no lo veo. O sea, tú no te escondes decir que tú no crees en la Rupert Liga. Yo creo en una Champions bien distribuida, no sé si con 32 o con 48, con más equipos, una liga en vez de ser el grupo de 4, que sean de 6, que pueda haber más partidos, pero yo creo que hay que ganarnos el derecho deportivo para poder estar en la Champions. Hay que, no puede decir, vamos a buscar 18 equipos o 20 equipos o 30 equipos, cerrar media liga y dejar una puertecita abierta que, como lo que está haciendo la Europa League del baloncesto, o no se llama Europa League, no sé cómo se llama, pero el baloncesto, que es una liga que está prácticamente cerrada. Y con el esfuerzo que está haciendo Valencia para poder hacer Estrada, pues si no llega a ser octavo ahora, siendo subcampeón, no le da derecho al año que viene. Yo creo que eso, el fútbol, necesitamos la competencia, bajar, pues sería bonito decir, vamos a cerrar, no. Hay gente que viene con nuevas ideas, gente que quiere subir, que quiere hacerlo y no se puede encerrar la liga. O sea que tu opinión es respetar las ligas domésticas. Totalmente, yo creo que totalmente. Y yo creo que un partido Madrid contra un, lo que decía, el Eibar, el Villarreal, tal, tiene mucho morbo, tiene mucho... Por lo que estamos ahora, que el Atlético está ahí luchando, el Sevilla está luchando, nosotros estamos ahí medio, la Real Sociedad y todo el mundo que queremos crecer y crecer y crecer. Y yo creo que es importante el que no se cierre. Todos tenemos en la cabeza el error de Enrique Elme. Ah, el haber sido llegar a semifinales. A semifinales. Bueno, todo el mundo dice, pero teníamos que jugar la prórroga, eh. Si hubiésemos metido gol, había que jugar la prórroga. Pero, en aquel no fue el fallo ese, no, pero tuvimos muchísimas ocasiones. El Guille, el Forlán, hicimos un grandísimo partido. Nos merecimos ganar aquel partido, pero al final, bueno. Esa época fue una época... Hubiésemos jugado a la final en París, con el Barcelona. Fue una época de hegemonía del fútbol español, en Europa también. Porque fíjate, esa final hubieras jugado contra el Barcelona a la final. Contra el Barcelona a la final en París. Fueron años de que Villarreal, el Deportivo de la Coruña, el Sevilla, el Valencia... Y el Valencia, llegaron a finales. Sí, sí, hubo dos Madrid y Barcelona. No solo Madrid y Barcelona, sino que los demás equipos también. También, también, también. Sí, sí, sí. Fueron años buenos. Y vamos, que están, bueno, yo creo que también volverán. Y estamos ahí. Yo creo que estamos ahora en Europa. Todos los equipos que iniciamos la competición europea, continuamos, ¿no? Espero que lleguemos muy lejos y que estamos realmente... Y fue un momento culminante, como ser la época cuando fuimos subcampeones de la Liga Española. Para nosotros, para mí eso es el título. Fue en el año. En el año, subcampeones fue en el año... Subcampeones creo que fue en el 2007, creo. 2007, puede ser. O 2004. Fuimos subcampeones con Pellegrini de entrenador. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues nada, esto que nos va a durar mucho tiempo. Yo digo que llevo 23 y espero ser muchos, muchos, muchos para... Claro que sí, seguro. Yo no me voy a retirar. Gracias. 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 Gracias.